Bueno, ¿qué aconsejarías para meterse en las apps? Hay que estar en una, hay que estar en varias... Bueno, pues esto depende de cada uno. Yo he estado en casi todas, sobre todo para ver cómo funcionan, pero a mí las que más me gustan... En un principio era adoptar un tío, porque cuando no tenía ni idea, a mí ver el perfil rellenado más las fotos me hacía más o menos ver cómo era la persona y me resultaba mucho más fácil. Pero al final mi experiencia es que básicamente en todas las aplicaciones hay una representación de la población. Hay de todo, hay de todo. Entonces hay que ser un poco lista y mediante las fotos, y mediante lo que pone, si pone algo, pues ir descubriendo. Yo empecé con adoptar un tío, luego me pasé a Happen, pero a mí esto de que me geolocalizaran me resultaba súper esto, ahora ya me da exactamente igual. De hecho salía en los primeros días de casa súper maqueada, porque me voy a encontrar con alguien que está aquí, que me pone que está a 100 metros. Bueno, evidentemente no te cruzas o sí, pero da igual. Si es que da igual las fotos que pongas y lo maqueada que salgas. Luego cuando te vas a tomar un café con esa persona, te va a ver las arrugas, te va a ver si te expresas de una manera o te mueves de otra. Entonces, ¿qué más está? Cuanto más natural. Pero teniendo en cuenta también que esto es un poco de marketing, es decir, yo puedo estar natural con el pelo así, a lo que he salido de la ducha y estoy en el campo y no me voy a poner aquí a planchar el pelo, pero bueno, me he maqueado un poco. Pero cuanto más tú seas dentro de lo mejor que puedas sacar, pues mejor. Así que tampoco hay que agobiarse con la geolocalización ni demás. Entonces ya he dicho, adopta un tío, happen. Luego ya me atreví a meterme en Tinder, pero claro, como todo el mundo decía, es que ahí está lleno de facas, es total. Bueno, en Tinder está todo el mundo y es muy divertido porque tengo unas incluso gente conocida que yo, por ejemplo, a mis amigos siempre les doy superlikes y entonces les mando un mensaje en plan de ¡Estás cañón! Cosa que no haría jamás con alguien con quien estudiese ligando porque me da una vergüenza tremenda. Os he dicho que soy súper tímida e introvertida, ¿no? Y que lo de ligar, bueno, ahora os contaré, pero lo de ligar no va conmigo, me cuesta muchísimo. Así que si yo he podido, todo el mundo puede. Entonces, en Tinder evidentemente está casi todo el mundo, con lo cual hay una representación de la población y hay de todo. Hay fuckers, hay tíos que van a lo que van y cuando estos desaparecen... Habrán tíos que te mandarán fotos de miembros viriles, cosa que a mí aún no me ha pasado, pero supongo que me pasará porque ya me han contado muchas mujeres que les pasa. Y hay tíos súper guays. De hecho, yo he encontrado en Tinder a Jen Happen. No, Jen Adoption, tío. En estas tres, tíos, muy guays. No sé, no puedo decir otra cosa. Luego he probado Poff, he probado E-Darling, Mythic, todas estas, pero a mí no me... Como que no conectan tanto conmigo, a pesar que te hacen como... Como para que te entres tienes que rellenar un montón de cosas y demás. Se supone que tiene que ser más... No sé, como que hacen como una criba porque tienes que rellenar más cosas y demás y que la gente ahí va más para tener una relación, ¿no? Yo a día de hoy he tenido un montón de cafés y demás, pero a lo mejor a mí ya no me apetece tanto quedar y ya está. Es que para mí tener un rollo es muy fácil. A mí me apetece compartir con alguien algo más después de dos años de mi divorcio, pues ahora no me importaría estar con alguien y quedar más a menudo, ¿no? Pero esto depende de lo que tú quieras. Por eso parte de lo que... Las formaciones que yo doy es un poco indagar mediante ejercicios súper divertidos sobre estas cosas.